¡Sol! 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 ¡A ver muchachas! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Sol! 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 Oiga, aquí ustedes no nos quedan. Dice el amigo que le va a enseñar a usted como es La Habana. Que ustedes digan, Pinto, ¿dónde está La Habana, el amigo? Aquí está La Habana, aquí, punto, los manda a los papas con el baile de Maripepino, así. ¡Suéltame, Mati, suéltame! ¡Sol! 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 ¡Dónde están las amigas! ¡Sol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sol! Dice el flasco que... Ese blanco que hace el sol Oye, ese blanco que la va a hacer llorar Dice el blanco Este blanco que la va a hacer llorar Dice el blanco Dice el blanco Que tiene el poder para hacerla llorar Ese blanco no puede hacer una radiografía Lo ve